Hola de nuevo amigos y amigas, ahora vamos a hacer un poquito de globoflexia, una de las figuras que hacemos en los cumpleaños y las fiestas de los niños y niñas de los más románticos y enamorados. Vamos a hacer un corazón como estos que tengo yo en mis mejillas. Para empezar vamos a inflar un globo que puede ser rojo, rosa o el color que vosotros queráis. Lo inflamos a tope y le dejamos ahí salir un poquito el aire, ¿vale? Hacemos el nudo y lo vamos a unir aquí. Ya casi está, vale. Y una vez que tenemos esta forma, muy fácil, hacemos la forma del corazón, lo juntamos así y le pellizcamos un poquito, pero que no le duele, que no pasa nada. Un poquito por aquí, arriba y tenemos aquí nuestro corazón. Si queréis saber más, entrad a animaciones.io.es. ¡Adiós!